¡Suscríbete al canal! Los fondos de inversión y movilidad continúan. Los fondos de índice continúan existiendo. Y los fondos de fondo, pues ahora mismo el fondo llega a ser un activo más. Yo puedo invertir. Yo como fondo, a la vez que invierto en Telefónica, puedo invertir una parte de mi patrimonio, que estará regulada, que estará limitada al 10% del activo, pero yo podría invertir en fondos de inversión, que no hace falta que sean fondos de fondos. Por ejemplo, si yo creo que India puede ser una buena inversión, pues yo puedo invertir en un fondo que invierta en India, sin necesidad de ser un hedge fund. Hay sin necesidad de ser un fondo de fondos. Bueno, continúan los principales subordinados. Las IIC especializadas en no cotizados. Esto desaparece, ya que ahora mismo no se regula, no va a haber ninguna, y ahora salen los fondos cotizados, los ETFs, los fondos hedge fund, o fondos de inversión libre, y los fondos de fondos hedge funds. ¿Cuál es el capital mínimo para invertir en un fondo de inversión? 3 millones de euros. ¿Cuántos inversores se requieren? Mínimo 100. Y en una SICAP, 2,4 millones y 100 partícipes. Y en un fondo inmobiliario, atentos a la cantidad, 9 millones de euros. Y aparte no hace falta que os diga que la rentabilidad que tiene un fondo inmobiliario, en ningún caso va exactamente igual que el mercado inmobiliario. Porque claro, yo primero capto los recursos y una vez sé los que son, invierto en el mercado. ¿Qué pasa si hay una burbuja inmobiliaria y todo el mundo quiere fondos inmobiliarios? Pues primero que la gestora de fondos inmobiliarios recapta el dinero y lo puede invertir, pues en principio está siempre en un depósito, en un repo. Tampoco obtiene directamente la rentabilidad del fondo. ¿De acuerdo? Y la sociedad de inversión inmobiliaria, los mismos 9 millones. Y en el caso de fondos que invierten en inversión libre, pues en principio los hedge funds se requieren como mínimo 25 partícipes. Y un fondo de fondos, exactamente igual que los fondos y las ICAPs. ¿Vale? Vamos a los compartimentos. ¿Ahorabéis que hemos dicho que existían las IICs de compartimentos? Pues cuando crea un compartimento dentro de un fondo de inversión se requerirán un mínimo de 20 personas y un capital mínimo de 600.000 euros. Y cuando estemos hablando de un compartimento dentro de una ICAP, 480.000 y 20 accionistas en este caso. En un fondo inmobiliario, el compartimento con 2,4 millones de euros y 20 partícipes. En una sociedad de inversión inmobiliaria, 2,4 millones de euros y 20 accionistas. Y en un hedge fund, pues con 20 partícipes sería suficiente. ¿De acuerdo? Aportaciones, en todos los casos es lo que quiera el cliente, excepto en el hedge fund o fondo de inversión libre donde se requerirá un capital mínimo de 50.000 euros. Y pregunta importantísima. ¿Cuál es el tipo de gravamen que tiene? Pues todos van a pagar el impuesto a sociedades del 1%. ¿Nos parece justo o injusto? No lo vamos a valorar. Es decir, una persona que utilice la sociedad de inversión como vehículo para invertir en mercados financieros, en caso de tener éxito y ganar dinero, va a tributar al 1%. Igual que la persona que no tiene tanto capital y que invierte a través de fondos de inversión o de sociedades de inversión. ¡Gracias!